Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Hace unos días CW hizo oficial que había encontrado por fin a su nueva Batwoman y así poder sustituir a Ruby Rose, quien abandonó por completo este proyecto por diferentes causas. Ya viste, Leslie será ahora quien lleva el protagonismo de este proyecto, interpretando a un nuevo personaje recién creado, llamado Ryan Wilder, en lugar de Kate Kane. Leslie es conocida por interpretar a una de las protagonistas de The Good Friend of Me, una serie producida por Greg Berlandi, quien ha sido la mente maestra en todas estas series de superhéroes del mundo de CW. La actriz hizo el siguiente comunicado expresando que está extremadamente orgullosa por ser la primera actriz negra en interpretar el icónico rol de Batwoman en televisión y como mujer bisexual está honrada de unirse a una serie innovadora, pionera para la comunidad LGTBQ. Se espera que esta nueva serie de Batwoman debute en Gotham City cuando el programa de CW regrese en el próximo mes de enero. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Gluck Mx.